...mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Padre de misericordia y de bondad, tú eres el dueño de la sabiduría y de todo entendimiento, Cordero Santo. Tu palabra fluye en esta noche a través de tu Espíritu Santo. Ay sí, Señor de la gloria, que tu Padre me uses para tu gloria y tu honra, Padre. Estoy en tus manos como un instrumento útil, Padre, que llenes mi vasija, Padre celestial, que me llenes más de tu presencia, bendito Dios. Que fluyas a través de mis labios, Cordero Santo, pasa ese carbón encendido, bendito Jesús de la gloria. Pasa ese carbón que fluye, Padre, de tu gloria, de tu poder, Padre, a través de tu Hijo amado, bendito Jesús. Ay sí, Cordero Santo, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el poder y toda la honra, todo el honor, bendito Dios. Recibe la alabanza, recibe la gloria, Padre, recibe la adoración, Padre. Prepara mi corazón, prepara nuestros corazones. Ay sí, Señor, que caiga en buena tierra y sobre todo en mi corazón, Padre bendito, aleluya. Que tu palabra, Padre, sea sembrada, Padre celestial, en nuestra vida. Ay, bendito Dios, mi alma, te alaba y te bendice y te da toda la gloria, bendito Dios. Tú tomas el control ahora en esta noche, bendito Jesús, en esta preciosa mañana, bendito Dios, porque ya empezamos un nuevo día, bendito Dios, aleluya. Y tú vas a hablar, Cordero Santo, tú vas a hablar, bendito Jesús, por lo tanto, Padre, me quito de este lugar, Padre, y te pongo delante de mí. Como el poderoso gigante, como el que todo lo puede, porque no hay nadie, Padre, fuera de ti. Y sin ti nada podemos hacer, Cordero Santo, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Puedes sentarse, hermano. Aleluya. Alabamos el nombre de nuestro Dios. El tema de esta mañana, hermano, ya estamos a la una y treinta y cinco, pero Dios es el que toma el control, amén. Amén. El tema de esta mañana, cuida tu perfume. Señor Dios. La elaboración de un perfume toma tiempo, hermano. Cuando los perfumistas se preparan a hacer el mejor perfume para traerlo a la venta, hermanos, busquen los mejores olores.